¿Solo? ¿Sí? ¿Qué más quieres? Yo no cambio ninguna Y voy a estar otra vez Intercambiando de una Querer querer quiere intercambiar Más de una, eso es lo que quiero ¡Ya está! Es totalmente estratégico, ¿vale? ¡Liaro! Totalmente Sí Vale Mucho lo mismo, ¿sabes? ¿Qué? Es que pensaba que ibas a bombardear ¿Estás de coña? Vale, entonces Se te muere uno Vaya tela Qué pena Si tienes cartas, luego no se te muere ninguno Y es que ha decidido en qué lado haces en el trago Aquí Vale Pues yo casualmente decido aquí Mira Si te muere No te quedan más Porque se me muere uno No Se queda uno Ah, ¿se queda uno? Sí, porque no tienes el capitán Yo tampoco tengo el capitán Así que este no se hace Las dos hemos jugado las cartas Así que no se mata Y entonces aquí estos dos Se caen accidentalmente al agua Este viene aquí Porque son idiotas Vienen para caer y entonces el capitán hace Adiós Vale, el dos El dos El dos Aquí Y yo hago Y no cae nada Y me muevo Vaya tela Después va el tres Uy, el otro dos Ah, pues el otro dos Vale, después va el tres Pum Te mataría más Pero no te quedan Adiós Cuatro Cuatro Te toca Pues No 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 Eso no puede ser No 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 Ya está hecho Vale Cinco Era el maniobra del piste, ¿vale? Mmm Pondría algún muñeco Pero no me quedan Así que ya está hecho Vaya tela Te toca Tu cinco y tu seis Mmm Pero puedes mover de aquí Pero no quiero Vale Pues yo cojo una No tengo refuerzo Pero puedo curar ¿Vale? Bueno, la verdad es que sí que quieren este Es que estáis solos ¿Para qué? Y entonces este está hecho Pero este no está hecho Es el primero Me despico un poco, ¿vale? Ya Entonces este Hemos dicho que no se recupera ninguno Pero sí se mueve uno Así que puedo mover uno así No No Sí, no, sí No, sí No, sí Hola Y este sí se curó ¿Vale? Vale, espera, espera Ahora que ya está hecho esto Ahora que ya está hecho esto No era por fastidiarme a mí sola, ¿vale? Eh... Este de aquí puedes evitar el boarding Que es justo lo que yo he hecho Eso es verdad Es que los números están mal puestos Vale Pero... Dicho eso Vamos a ver Aquí uno Aquí nada Aquí uno Aquí nada Allí nada Y aquí nada Y ahí nada Y ahí nada ¿Vale? Esto se llama precuela Todo el mundo quiere saber por qué acabó en esta barca No aparece en ningún lado Esto es la precuela He tomado un al revés Una barca que se hizo con las conchas de los caparazones de las tortugas gigantes y el pelo de la espalda ¿No era eso? Sí Siempre me ha encantado ese tipo Es que adorable, te lo juro Ahora te iba a correr una Ay, que polvo Tiene que ponar más Esto imagínatelo con los brazos para arriba Este onda Enter, enter Surum Mola más Es que no me acuerdo Mierda ¿Qué pasa? Que quiero hacer una cosa y no voy a poder Vaya tela Pobrecita No, es que estoy segura de que no voy a poder El capitán se podía mover a la contigua, ¿no? ¿Qué? ¿El capitán se podía mover a la contigua o a la que te saliera de los cojones? No, una casilla Gracias ¿Qué tal si no te la quedas toda? Soy un pirata, ¿vale? Ya, ya ¡Ladrón! Sí Además, soy un pirata muy malo Viene a ser tan absurdo esto Vale Y la paso Vale 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 Uno El uno ¿El uno qué es? Se han morido Eso Adiós El dos No hago nada Te iba a decir ¿Para qué coño pones un boarding ahí? No sé Vale ¿Te has hecho el dos? Sí Vale El tres Esto es lo más divertido Porque me he bombardeado yo solito Me he bombardeado yo solito Pobrecito Qué malaje El cuatro cuatro es nada Sí, el cuatro es nada Igual que el mío Vale El cinco Tú tienes un problema Cinco aquí Ah, el cinco aquí Vale, mi cinco no es nada Vale ¿Y este? Cura uno con el capitán ¿El capitán cuenta como a uno? No sé Sé que para mayoría sí Pero no sé si después lo ve No, supuestamente no No sé Pues Tienes un problema ¡Se ha morido! Se van todos Mira Se van al barco del otro Y entonces se lo llevan Espérate De todas maneras yo ya ve Que no va a estar Para ser más realista ¿Se cuenta antes o después de...? Y se va ¿Se cuenta antes o después de mirar cuántos cacharros tiene? Porque este ya estaba para mí No, se cuenta al final De todas maneras yo está agarrado aquello Pero ya que Esparro ha llegado en su marquita Si no, no hubiera habido película Es importante ¡Al camino! ¡Suscríbete al canal!